Un año después de lo sucedido a Kana y su prima Rie, Takeda acomodaba sus libros y entre ellos encuentra uno que se titula Perseguidas, que habla del tequeteque. Lo abre por el medio y lee algunas palabras que son capaces de expulsar al espíritu maligno, pero no le da mucha importancia. Horas después, el joven llega a la ciudad donde Kana y su madre se habían mudado. Visita a la adolescente, ya que estaría cursando materias en aquella zona, y la encuentra algo perdida. Takeda saca unos dulces para compartir, le entrega una caja roja y Kana reacciona de manera violenta debido al trauma que le dejó el color rojo. Por la tarde su madre debía ir a trabajar, por lo que le entrega la receta de la medicina a Kana. De camino a casa se para frente a un semáforo que le indicaba que debía esperar para cruzar, y el resplandor rojo la aleja para tomar un camino alternativo. De esta forma Kana cruza un puente de peatones y echa un vistazo a las vías, hasta que una brisa la envuelve. Una tarde dos colegialas curiosas se acercan a la escena de la noche anterior, pero todo había sido cubierto por la policía. Allí divisan a Takeda y Natsuki se acerca para intentar sacarle algo de información, pero el universitario se retira. En la escuela, Reiko y sus amigas hablaban del tequeteque. Natsuki comenta que es una leyenda urbana que cuenta que un invierno de Hokkaido, una mujer se tira al tren y la parte justo a la mitad, separándola en dos. Debido al frío, la sangre dejó de salir y la parte superior del cuerpo siguió moviéndose por un rato. Luego se esparció el rumor de que en el puente peatonal que pasaba por arriba de las vías del tren, acechó a una mujer sin piernas que persigue a los transeúntes. Si el tequeteque te atrapa, te parte por la mitad. Natsuki explica que no solo se trata del incidente del día anterior, sino que el año pasado ocurrieron incidentes similares y aún no atraparon al culpable. Y la chica que fue cortada a la mitad del año pasado era compañera de clase de la que falleció ayer, aunque aclara que lo importante es no llevar nada rojo cuando cruces el puente. Otra de las chicas comenta que en la secundaria decían que debes dedicar un hechizo a Kashima-san, y con este hechizo ella se va. Reiko pide a sus amigas que dejen todo aquello y les recuerda que hubo personas fallecidas. Se retira y Natsuki les comenta al resto que a Reiko nunca le gustaron las historias de fantasmas. Las chicas malas entran al aula despreocupadas y toman asiento. Reiko se acerca a Erika y le recuerda que faltó a la reunión del festival cultural. Ella se disculpa diciendo que lo olvidó y que no es algo tan importante como para enojarse. Pero Reiko replica que todos se están esforzando y su egoísmo afecta a toda la clase, ya que al no ayudar, los demás deben cargar con su trabajo. Una vez terminada la clase, Natsuki dice a su amiga que tiene mucho valor al haber enfrentado a Erika, ya que ella da miedo. Pero Reiko no lo cree así y además dice estar en lo cierto. Al día siguiente, Reiko pregunta a la clase que quieren presentar al festival cultural, pero nadie dice una palabra. La delegada de la clase pregunta a Chihiro si quiere hacer una obra de teatro, pero Erika con la mirada la intimida y ella responde que ya no. En el departamento de periodismo, Natsuki terminaba unas publicaciones junto a Okubo, una de las bullies. Erika la pasa a buscar y la secuaz pide a Natsuki que las acompañe junto a Chihiro. Mientras salen, Reiko observa como su mejor amiga se marcha junto con las bullies. Llega un nuevo día escolar y las bullies reciben a Reiko con algunas burlas. Natsuki se preocupa por su amiga, pero Reiko le quita importancia diciendo que mientras Natsuki esté de su lado, todo estará bien. Por otra parte, Takeda visita a su antiguo profesor. Él le entrega un expediente de investigación que se remonta a tiempos anteriores a los que Kashima Reiko se convirtiera en el tequeteque. Y allí se entera de que los culpables de asaltarla no fueron soldados norteamericanos, sino tres jóvenes con el apellido Numazaki, pero que no eran parientes. El profesor explica que hay evidencias de que Kashima Reiko fue vista en compañía de tres jóvenes, pero ella fue quien testificó que los culpables fueron unos soldados norteamericanos. El profesor responde que los tres murieron en un accidente en las vías del tren. Luego en su auto, Takeda lee el informe completo donde además descubre que el día que murieron Numazaki Hiroshi, Masao y Kenzo estuvieron de parranda toda la noche. Era la fecha del décimo tercer aniversario de la muerte de Kashima Reiko y se cierra la investigación. En páginas anteriores descubre que el día en que Kashima Reiko fue atacada había sido vista con tres jóvenes adolescentes por Kondo Tokio y se refería al anciano que visitó el año anterior junto a Kana y Rie. Deiko va por sus cosas y abre su casillero. Allí encuentra su mochila destrozada con mensajes de odio. Las bullies ingresan y pasan a su lado de manera agresiva, pero los maltratos no terminan allí. Luego de la clase de gimnasia no encuentra su billetera. Deiko acusa a Sayaka porque fue la única que no participó de aquellas actividades, pero se defiende diciendo que estaba en la enfermería por tener dolores de estómago. Luego de algunas acusaciones cruzadas dan por terminado el asunto. A la salida el grupo de las bullies buscan a Natsuki. Ella está indecisa pero Reiko dice a su amiga que vaya ya que tiene cosas que hacer. Natsuki se divierte en el karaoke y luego piden comida. Entre risas Erika dice que Reiko acertó en todo y creyó que tal vez las atraparían. Natsuki pregunta a su compañera de periodismo a qué se refieren, pero Okubo responde con una evasiva, entendiendo que todo fue pagado con el dinero que le robaron a Reiko. Erika le entrega la billetera a Natsuki pero le advierte que si habla de lo que estuvieron haciendo también será una enemiga y luego se retiran del salón. Por la noche Reiko observa las vías del tren desde un cruce peatonal hasta que escucha el sonido del tequeteque. Recuerda la conversación que tuvo con sus amigas donde lo más importante era no llevar nada rojo cuando pases por un puente y luego una brisa pasa sobre ella. Reiko se decide llamar a Sayaka, la chica que culpó de robar su billetera y le dice que tal vez se le cayó. Mientras el tequeteque se acerca por debajo, Reiko la cita en el puente para disculparse. De esta forma dos de las bullies se acercan al encuentro con Reiko y al no encontrarla le reclaman las disculpas en voz alta. Una mañana Takeda se acerca a Kondo Tokio, le entrega la investigación sobre Kashima Reiko y le da la razón cuando dijo que los culpables no eran soldados norteamericanos. Agrega que el detective continúa investigando luego de un año de la muerte de Kashima Reiko y entre los registros se habla de un adolescente que vio a las personas que cometieron el crimen, siendo el mismo hace 60 años atrás. El anciano trata de quitarle importancia diciendo que sucedió hace mucho tiempo pero Takeda insiste al decir que Numazaki Kenzo, uno de los delincuentes, era cercano suyo al punto de considerarlo un hermano mayor. Takeda responde que el tequeteque estuvo matando gente hasta estos días, por lo que el anciano cede y explica que aquel día se escapó de clases y jugaba en la montaña. Escucha a alguien gritar y vio a aquellos tres hombres atacando a Kashima Reiko. Luego del incidente la chica pudo escapar, uno de ellos era el hijo del presidente del pueblo. Los adultos tuvieron miedo de que se revelara la verdad, por lo que acallaron a la chica y esparcieron los rumores de los soldados norteamericanos. La verdad se perdió y luego ella se quitó la vida. Así el anciano asiente y concluye que el pueblo lo adjudicó a la maldición de una mujer. Takeda da vueltas a unas ideas y escribe el apellido de Numazaki. Acto seguido separa los caracteres de manera individual donde encuentra palabras como katana o espada, boca, montaña, grande y alentador. Mientras tanto Erika y sus secuaces hablaban sobre lo ocurrido a Sayaka. Confirman que Reiko fue interrogada por la policía mientras que quien acompañaba a Sayaka está internada en el hospital debido a un shock nervioso. Natsuki se había separado del grupo Bully y espera a Reiko para entregarle su billetera. Cuando su amiga entra al salón comenta que terminó de hablar con la policía. Al ver a su amiga preocupada le pregunta qué es lo que oculta y así descubre su billetera. Natsuki trata de explicarle lo sucedido pero Reiko no la escucha y se dispone a marcharse. Aunque antes de hacerlo comenta que el tequete que estuvo en aquel paso peatonal y fue ella misma quien llamó a Sayaka para que el fantasma la atacara. En el departamento de periodismo Natsuki termina algunas tareas pero le falta una fotografía que se encargaría de tomar Okubo, una de las Bullies. Natsuki pregunta por ella pero una de las presentes responde que se retiró temprano con una de sus compañeras de clases. De esta forma Natsuki entiende lo que sucede y corre para alcanzar a Okubo. Llega al paso peatonal pero lo encuentra cerrado aunque logra divisarla pasando por debajo del puente. Trata de llamarla pero no la escucha. Mientras cruza las vías Okubo siente una brisa y escucha al tequete que acercarse. Por su parte Natsuki logra alcanzarla. Reiko se abre paso sobre el cuerpo de Okubo y advierte a Natsuki que eso sucede cuando pasas por las vías del tren. Luego acerca su rostro y pregunta a su amiga quien debería ser la próxima. En los periódicos se informaba que hubo otro ataque. No hay testigos y dos cuerpos fueron desmembrados en dos partes. Las víctimas fueron tres estudiantes de secundaria que incluía a Kana y a las dos Bullies. Takeda hace sus ofrendas al altar de Kana y Natsuki se acerca a aquella casa diciendo a la madre de Kana que una de sus amigas corrió con la misma suerte que su hija. Aunque la madre responde que no la puede ayudar mucho. Así la adolescente entra a dejar sus ofrendas mientras Takeda se dispone a marcharse. Pero Natsuki lo reconoce de aquel día en el puente cuando meaba la escena del crimen junto a Reiko. Natsuki trata de intercambiar unas palabras pero él la ignora hasta que ella tropieza. Por otra parte las Bullies seguían reuniéndose en el karaoke pero no tenían ánimos de divertirse. Una de ellas se pregunta si Reiko fue quien acabó con Okubo y se culpan mutuamente sobre el daño que le causaron a Reiko hasta que Erika recibió un llamado de Reiko y la cita cerca del depósito de trenes para disculparse. Erika ve toda la situación como algo interesante y se dispone a ir proponiendo a sus amigas que lo mejor es emboscarla por sorpresa. Mientras tanto Takeda pone al día a Natsuki sobre Kashima Reiko. Le dice que todo este tiempo estuvo estudiando el incidente de Kakogawa y está convencido de que el tequeteke y Kashima Reiko están relacionados. Natsuki dice a Takeda que quiere detener a su amiga. Él responde que tal vez el tequeteke esté manipulando su voluntad. Es decir si bien Reiko adolescente cree que está manejando al fantasma en realidad el tequeteke es quien la utiliza. Luego Takeda le explica acerca de lo que descubrió con los nombres. Dice que los nombres de todas las víctimas comparten caracteres del apellido Numazaki que eran aquellos que atacaron a Kashima Reiko. Allí nombra a Sekiguchi relacionado con el carácter de Boka, Hirayama con el carácter de Montaña y Ohashi con el carácter de Grande. Natsuki pide el bolígrafo a Takeda y escribe todos los nombres de las compañeras que murieron y cada una de ellas también tenía algún carácter de Numazaki en sus apellidos. Mientras que Saki, la que acompañó a Sayaka en el cruce peatonal no tenía ningún carácter similar y por eso se salvó. Takeda no está seguro pero responde que la única relación entre las chicas atacadas y los Numazaki es la similitud en los caracteres de los nombres y tal vez por eso las mata. Natsuki se pregunta si continuará para siempre pero Takeda responde que no lo sabe porque el problema con las leyendas urbanas es que se entremezclan la realidad con la ficción y existen varias versiones por todas partes siendo que la leyenda de Kashima Reiko cambia según el lugar. Luego ella se percata de que entra en la lista del fantasma al relacionar el carácter de humedad que contiene el apellido Numazaki con el de agua que está presente en su apellido. Natsuki recuerda a las bullies que continúan con vida y escribe sus nombres donde encuentra que las cuatro están en la mira del tequeteque. Por otra parte las bullies restantes se acercan a las vías del tren para emboscar a Reiko pero no la encuentran. Una de ellas quiere irse pero simplemente la ignoran. Natsuki intenta contactarlas pero ninguna atiende el teléfono. Luego pregunta a Takeda si no se puede hacer nada contra el tequeteque. Takeda le quita importancia al hechizo y propone pensar dónde podrían estar las cuatro. Debía ser un lugar poco concurrido y cercano a las vías del tren. Llegada la noche las bullies entran a uno de los edificios pero no encuentran a Reiko. Erika cree patético que primero la llame y luego se esconda. En aquellos instantes una de ellas entra al baño mientras el resto continúa. Las tres regresan en busca de su amiga pero la encuentran partida a la mitad. Dos de ellas escapan corriendo mientras Erika trata de asimilar lo ocurrido hasta que escucha los sonidos del tequeteque. Si bien Erika pregunta si es Reiko nadie contesta. Toma un trapeador de piso y se dirige hacia donde provino el ruido. Erika sigue investigando el edificio y pide a Reiko que no sea cobarde. Cuando llega a uno de los pisos de arriba escucha algo proveniente de una de las oficinas y en la ventana divisa al tequeteque que se lanza al ataque. Si bien Erika trata de detener al fantasma con el trapeador termina cortada a la mitad. En aquellos instantes Natsuki y Takeda llegan al depósito de tren y allí encuentran los restos de dos compañeras. Reiko se acerca a ellos y les informa que las cuatro murieron. Reiko responde que nada de eso importa. En aquellos instantes una brisa pasa sobre ella y Takeda advierte que el tequeteque se acerca. Natsuki pide a Reiko que las acompañe pero ella se rehúsa. Takeda ayuda a Natsuki a ponerse de pie y escapan juntos pero el tequeteque comienza a perseguirlos. Sin muchas opciones Takeda recite al hechizo mencionando tres veces a Kashima pero no funciona. De esta forma Natsuki solo tiene rasgado su uniforme escolar y viendo que el hechizo funcionó ambos se sientan en el suelo aliviados. Minutos después regresan al lugar donde yacía el cuerpo de Reiko y Natsuki entre llantos se disculpa y agradece. Pero en aquellos instantes su amiga abre los ojos y se transforma en el tequeteque. Si llegaste hasta acá muchas gracias por ver el video completo. Si te gustó dale like y compartilo con tus amigos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.